Esta aplicación lo las dio el FBI y que para rastrear a los narcos, pero yo no conozco ningún narco y tú tampoco, dame el teléfono de tu marido, vamos a ver dónde estás. Te vamos a soltar para que nos compres aquí dos Red Bulls en la bomba, papi, con unos chicos, pero no te vayas a escapar, que nosotros no queremos volver a correr. Y esta puta cola, marica, prende la sirena, nos van a cerrar Sephora. No pises hueco, pana, que le voy a sacar un ojo. Qué rico está ese fiscal de tránsito, vente, mira. Otra noche, otra noche sin tu vida. Vamos a revisar este delincuente. Ajá, vamos a ver qué tiene este delincuente. Ay, estás contrabandeando berenjena, vagabundo. Esto lo podemos arreglar antes de llegar al comando, tú estás muy joven para ir preso, bebé. ¿Y yo y yo? Maneja, vale, que macho, que maneja. Maneja, estoy trabajando porque nunca me cree, estamos aquí cayéndonos a tiro. Saludos, mira. Hola, mirando. Viste, ahí estamos, manicurita, te llamo. Pero, ¿y por qué me están arrestando? Sigue le escribiendo al directo a mi marido, sucia. Métele tres gramos en el bolsillo, que nos la vamos a llevar para el comando. Pero, pero. Nos vamos a llevar esta botella de esta liconería porque la vamos a investigar. Y mete esas dos cajas de cigarros, que la vamos a investigar también. Yo no vivía cociéndome las cutículas todo el día. Tenemos un 6-3 en progreso, necesitamos todas las unidades de emergencia, repito, todas las unidades, ya. Maneja, ¿por qué tienes la mano seca? Apágame la radio ahí, porfa. ¿Y por qué me pararon? ¿Por qué me pararon? ¿Cómo que por qué te paramos? Por intentos de asesinato. ¿Qué? De vaina no nos mata, pues a sea. Marica, el que te la hizo, te jodió. Agarró tu multa, fría, calo. Ja, 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 ja.